Bienvenidas y bienvenidos. En este video aprenderemos a grabar sesión y compartir pantalla en Teams. Lo primero que debemos de hacer es ingresar en nuestra aplicación de Teams e iniciar sesión. Una vez dentro, deberemos dirigirnos a la opción de calendario y buscar nuestra reunión que previamente hemos programado. Le damos clic y posteriormente le damos clic al botón de unirse. Se abrirá en una nueva ventana la interfaz de videoconferencias, en donde podremos elegir las opciones de video y de audio. Una vez que las hayamos seleccionado, deberemos darle clic al botón de unirte ahora. Dentro de la reunión, debemos ubicar la barra de herramientas. Es importante mencionar que, dependiendo de la versión de Teams, la barra puede ubicarse en la parte superior o en la parte inferior de la pantalla. Dentro de la barra de herramientas, en el icono de los tres puntos, podemos encontrar la opción de grabar la reunión. Para realizarlo, solo deberemos darle clic al botón de iniciar grabación y nos aparecerá un mensaje que nos confirma que se ha comenzado a grabar. Cuando se termine la clase y deseemos dejar de grabar, deberemos dirigirnos nuevamente a la barra de herramientas en los tres puntos y darle clic en detener grabación. Nos aparecerá una ventana emergente para confirmar si deseamos dejar de grabar y le damos clic en detener grabación. Y nos muestra un mensaje que nos dice que el enlace de la grabación estará disponible en el chat. Teams también nos permite compartir nuestra pantalla. Para realizarlo, deberemos buscar el icono de comparte, que se encuentra en la barra de herramientas. Al darle clic, nos desplegará una ventana con diferentes opciones para compartir contenido. Aquí hay que recalcar que aparece primero una opción muy importante, la de incluir sonido del equipo. Esta opción es indispensable activarla si vamos a compartir un video o un recurso con sonido durante la sesión. La primera opción para compartir es la de pantalla. Esto quiere decir que nuestros estudiantes van a poder ver todo nuestro escritorio. Por el contrario, si escogemos la opción de ventana, nos va a mostrar los archivos que en ese momento tenemos abiertos para seleccionar únicamente el que deseemos compartir. Por ejemplo, si yo selecciono el PowerPoint que tengo abierto ahorita, podemos ver cómo está delimitado con un cuadro rojo. Es decir que las y los estudiantes solo pueden ver lo que está dentro del cuadro rojo y no todo lo demás. Esto sirve, por ejemplo, si les queremos compartir un archivo, como en este caso, esta presentación, pero queremos ver algunas notas. Ellos no las pueden ver porque solo podrán ver lo que esté dentro del recuadro rojo. Cuando estemos compartiendo nuestra pantalla, en la parte superior nos aparecerá una barra con opciones. Hay que tomar en cuenta dos, que son muy importantes. Una nos da la opción de activar o desactivar el sonido del equipo en caso de que lo hayamos olvidado al inicio. Y la otra nos permitirá detener la presentación. Otra opción que nos da Teams para compartir contenido es el uso de una pizarra interactiva. También nos da la opción de compartir únicamente un PowerPoint teniéndolo en nuestra computadora o en el OneDrive. Si seleccionamos esta opción, deberemos darle clic en Explorar mi PC. Se abrirá una ventana nueva donde deberemos escoger la presentación que querramos compartir. Le damos clic en Abrir. Una vez que se cargue nuestra presentación, es indispensable configurarla para que las y los estudiantes no puedan avanzar en las diapositivas. Para realizarlo, hay que darle clic al botón de Vista Previa, que se encuentra en la parte superior de la presentación. Por último, deberemos darle clic a la opción de Dejar de Compartir y después en Dejar de Presentar. ¡Y listo! Ahora ya sabes cómo grabar sesión y compartir pantalla con las y los estudiantes. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Gracias por tu atención.